Cumbia Yo ya no quiero sufrir más Las penas de, las penas del corazón Si tú me dejas sola En lo duro yo me muero No te brindas, te lo ruego En mi corazón Yo te lo presto Cumbia Llevarte lejos el amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las penas de, las penas del corazón Cumbia 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 ¡Gracias!